¿Qué pasa con Alejandro Castro? El reto por la supervivencia ante los famosos. El reto por la supervivencia ante los famosos. Podíamos hasta guardar, comíamos muy bien y descansábamos, era algo totalmente distinto, comentó. En cuanto a la convivencia, Alex platicó sobre la amistad entre ambos equipos quienes recibieron con actitud positiva a los que recién llegaron, el mundo se te hace tan pequeño al ver solo a esas personas todo el día y a veces se vuelven los mejores amigos pero, el joven atleta aseguró haberse llevado mejor con la esgrimista Aidea Hernández y el judoka Yusef Chalita. Retomará preparación con un extenso palmarés dentro de la gimnasia, Alex ha sido múltiple medallista en campeonatos nacionales, olimpiadas nacionales y panamericanos de clubes cuyas preseas han sido por su desempeño exitoso en salto y en arzones. A pesar de dar por terminado el 2018, de inmediato retomará su preparación para el selectivo rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2019. Quiero alcanzar el nivel para poder competir ahí. Físicamente, tengo que meterle más porque perdí un poco de músculo, tengo que entrenar para retomar la condición, pero, anímicamente estoy muy bien, exatlón me ayudó mucho y siento que me va a ayudar un poco en las competencias, con Lujo. ¡Suscríbete al canal!